En Puerto Gala, Chile, un simple molusco desata avaricia, corrupción y muerte. Les estoy ofreciendo el doble. ¿Y ustedes qué ganan? Porque supongo que no lo hacen por amor al prójimo. ¿Ustedes creen que vamos a permitir que le han ido robando la plata a nuestros hombres? Nosotros hemos trabajado cada uno de estos billetes. Este negocio es limpio. Lo mismo me dijiste la última vez, ¿no te voy a dar? ¿Cómo se te ocurrió traer a ese imbécil? ¡No, Juan! En su espacio, sí le sé. La fiebre del loco. Este viernes a las 11 de la noche. Por Tevez.